Colombia, Colombia, tú eres un arte, un arte sublime y bello. Colombia, tú eres un arte, un arte sublime y bello. Colombia, tú eres un arte, un arte sublime y bello, un arte sublime y bello. Montero, ahora quiero regalarte esta linda inspiración. Ahora quiero regalarte esta linda inspiración. Porque de mi corazón, nunca voy a arrancarte. Y no, nunca voy a llevarte esta linda que supongo aquí. Porque en el fondo de mi tumba, aquí no voy a cantarte. Colombia, yo no te ignoro, yo siempre te canto a diario. Colombia, yo no te ignoro, yo siempre te canto a diario. Recibí en judicio, jurado, solo recorrega de oro. Usted lo que sigue con gafo y mentira. También siempre ha tanto al juego. Será,adsí, asign diamante. Me encanta linda. Se disfruta en un mundo primero. Con gusto, sembraría de oro. Tambiénstanding dessus. Con gusto hay una buena domeina. Dos him sis tú ha tomado el misterio. Número. P aman guardianes varese con varese con tuliptar. Todos nos cobran. Gracias.